Que este caballero se encerraba en los cuartos, apagaba ventilación, para sudar, para sudar, ¿para hacer qué? Es que yo remedaba a mi papá, entonces, cogía y me encerraba en los cuartos, cogía las medias y los palos de las escobas de la casa, y me encerraba en la calle, y no se diera cuenta de mi mamá, y me metía en el cuarto y partía las escobas, y el micrófono era el palo de la escoba con la media, con la media así, entonces yo me ponía las chaquetas de mi mamá, y mi papá ahí empezaba a cantar, pero yo tenía que apagar los aire acondicionado, todo para poder sudar, entonces como mi papá sudaba tanto en los conciertos, yo me creía de humedad, empezaba a sudar, 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 y mi mamá buscó como loca, ¿eh? ¿Dónde se me metió el cacho? ¿Dónde se me metió el pelado? Y yo escuchaba, yo me quedaba callado, cuando ya a los últimos salía yo a las 6 de la tarde, entonces fue este llamado, yo tenía como 5 o 6 años, y yo cogía los papeles, los cuadernos, los recortaba con las tijeras, y esa era la plata que yo me ganaba. Yo salía del concierto del cuarto, y yo le decía, mami, ve, pelado, carajo, ¿dónde estabas? Estabas trabajando, y estaba cantando, mira, aquí te traje la plata, le decía, entonces hubo unos peladitos con esas cosas, y bueno, gracias a Dios, mira, siempre quise ser cantante, y Dios me regaló esa oportunidad. Hola, hermano, me hizo llorar usted a mí o yo, pues. Hola, me hizo llorar, mi papá, la Paula le dice a la papá, yo le daba un beso a la papá y la me hizo, te da el beso. Hola, hermanito, gracias. Hola, hermanito, gracias. Hola, hermanito, buenas, buenas, buenas. Hola. 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 Hola.